La Universidad Industrial de Santander llegó hasta el Colegio Gonzalo Jiménez Navas, ubicado en el barrio La Cumbre de Florida Blanca, para hacer entrega de una nueva donación de elementos escolares que apoyará la labor educativa tanto de profesores como de los 2.000 jóvenes que adelantan sus estudios en el plantel. El que la universidad llegue a las escuelas públicas nos parece que es ya un encuentro entre nosotros mismos, entre la educación pública, tanto a nivel superior como la educación básica y la educación media, y esto es como intentar estrechar lazos de amistad entre hermanos. Le agradecemos a la universidad ese acercamiento que ha tenido, esa oportunidad que le ha dado al Gonzalo Jiménez Navas para poder aprovechar de estos implementos, que sabremos darle un uso especial y que los estábamos necesitando. El rector de la UIS, Álvaro Gómez Torrado, en compañía del jefe de la División Financiera Ingeniero Luis Eduardo Becerra, se desplazó hasta el colegio para hacer entrega de la donación de cinco microscopios, cinco computadores, sillas, bibliotecas, archivadores, mesas para computador, implementos para laboratorios, mecheros para gas, trípodes, placas de calentamiento, GPS, entre otros. Nosotros supimos el programa que tiene la UIS para acercarse a las diferentes instituciones y queríamos lograr un mejor acercamiento vivencial de los chicos, por lo menos con la donación de los microscopios, porque muchas veces se ven las cosas de manera teórica, pero ellos no tienen como ese acercamiento real hacia las cosas. Y también por la parte del equipo de cómputo, porque la comunidad siempre vive muy limitada en eso. Entonces, agradecemos muchísimo esa donación de la universidad. Como una acción de responsabilidad social y dentro del proceso de recuperación de equipos inmobiliario que han sido dados de baja de los inventarios de la UIS para ser incorporados en la labor académica de las instituciones públicas, se han beneficiado los colegios Nieves Cortés Picón del municipio de Girón, Colegio Público Rural de San José de Motoso de Lebrija y el Colegio Gonzalo Jiménez Navas de Florida Blanca. Un apoyo muy fuerte, no tanto solo social, sino académicamente, porque eso nos ayuda a fortalecernos en el área de ciencias naturales, porque como lo pudieron ver, el colegio no contaba con esos implementos, como los microscopios, como los computadores. Entonces, es como un apoyo académico que nos está ahorita dando la UIS al colegio. Directivos y estudiantes del colegio aprovecharon la visita de las directivas de la UIS para presentar sus inquietudes y requerimientos en torno a las necesidades que en educación superior se presenta en la población de estudiantes del sector. El barrio La Cumbre y sus alrededores tiene cerca de 70 mil habitantes, una población bastante grande y Florida Blanca va a tener dentro de poco la zona franca y la invitación que le hago a la universidad es ¿por qué no organizar un programa precisamente para esta apertura que está dando el gobierno de la zona franca y brindarle a esta comunidad de estratos bajos la oportunidad de tener un programa exclusivo para poder atender esas necesidades y darle una respuesta a este nuevo reto que se le va a presentar a nuestra comunidad? Le ofrezco a la universidad la planta física de la institución para que si podemos llegar a alguna conclusión podamos mancomunadamente sacar un esfuerzo adelante en este sentido con un programa específico para esta nueva apertura de la zona franca y para unas comunidades como las que tenemos aquí en el barrio La Cumbre. Aprovechar de los problemas educativos y sociales que tiene la UIS para brindarnos a nosotros y que abra una gran sede en La Cumbre para así beneficiarnos más a los estudiantes que vamos a salir egresados del colegio Gonzalo Jiménez Naves. ¡Gracias!